Hola, hoy os voy a mostrar cómo hacer un turbante de invierno con bastante volumen en la parte de arriba y lleva un trenzado, no sé si se ve bien en cámara aquí, bien bien chulo, ¿ves? Turbante de adema, os voy a decir cómo se hace. Mirad, me he puesto debajo un gorrito de volumen que ya conocéis porque ya lo he mostrado en otros de los vídeos. Aquí está, ¿veis? Este gorrito lo podéis colocar o más atrás o más adelante dependiendo de dónde queréis que os haga el volumen. Yo en este caso me lo he colocado bastante arriba porque realmente quiero que el volumen salga de arriba. ¿Qué vais a necesitar? Un pañuelo rectangular. Un pañuelo, en este caso de invierno, ya con cierta textura gordito que empieza a hacer frío y así llevamos más abrigada la cabeza. Si tenéis frío debajo de este volumen, os podéis poner otro gorrito base. En este caso yo me lo pondría negro por el pañuelo. Pañuelo largo, rectangular, yo lo he doblado a la mitad. Colocamos en nuestra cabeza mitad y mitad, ¿vale? Los dos lados iguales. Acordaros siempre, cinco dedos, cuatro, cinco, cuatro, de cejita hasta donde empiece el turbante. Tapamos orejas y simplemente lo colocamos y giramos. No es más. Una vez girado ya empezamos a trabajar con él. En este caso vamos a hacerle un nudo en la parte de arriba. Lo podría hacer o más atrás o más adelante. Yo no me lo voy a hacer atrás porque quiero que la diadema quede en esta posición. Entonces me lo hago ahí. Y ahora ya tenemos dos extremos que lo que vamos a hacer es enrollar. Cojo mi primer extremo y le doy una vuelta por aquí. Saco y me lo veis. Con una vuelta suficiente. Siguiente extremo que es este, igual le meto por lo que ya tenía hecho, ¿veis? Y le doy otra vuelta. Ya está. Pues ya está la base hecha. Ya simplemente es este lado por abajo y lo metemos por dentro para sujetarlo. El otro extremo lo podríais dejar suelto, pero a mí me gusta más también enrollarlo por detrás y hacia adentro. Y ya está. ¿Listo? No se mueve, no se cae, es fijo y es súper calentito ahora para el invierno.